los denunciantes revelaron las malas condiciones en las que habrían sido contratados por eduardo capetillo un grupo de personas se presentaron ante un diario de circulación nacional para denunciar que fueron despedidos de manera injustificada de una empresa de seguridad privada tal empresa sería dirigida por eduardo capetillo y vive gaitán y según indica el diario los siete denunciantes exigen que la empresa los liquide con lo que les corresponde según la ley así como el total de los días que trabajaron en la empresa los ex empleados aseguran haber sido contratados por el mismo eduardo capetillo en 2020 en las oficinas de la empresa ubicadas en santa fe cuajimalpa las personas informaron que trabajaron durante todo un año sin prestaciones laborales vacaciones despensas bonos ni seguro social además de que nunca les proporcionaron uniformes para llevar a cabo su trabajo por lo que ellos tuvieron que adquirirlo por sus propios medios también demandan que no se les ha devuelto documentación importante personal en formato original que tuvieron que entregar para su contratación hace un año las siete personas comentan que su trabajo consistía en ser vigilantes de seguridad privada en plazas comerciales y agencias automotrices en lerma o metepec sin embargo comentan que en marzo de 2021 fueron despedidos injustificadamente por lo que denunciaron formalmente ante la secretaría del trabajo aunque deberán esperar 90 días para recibir una respuesta la secretaría del trabajo sin embargo ganan que grabar para huir de la empresa y la designer de siempre y la de la empresa y la de la empresa y la arquitectura y una especialización